Y esta banda que vamos a presentar formó parte, así que estamos ahí medio ansiosos para presentarlos. Y también, no solamente forma parte con su música, sino que también tuvieron una participación especial, como les habíamos dicho, en una serie muy, muy, muy reconocida. Por eso es lo que estamos diciendo. Ahora sí, vamos a presentarla a ella, Vicky Higero de la Fanfarria del Capitán. Muy buenas tardes. ¡Aló, Will Coman! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? ¡Qué linda presentación! ¿Cómo andan? ¿Dónde están? Gustazo. Hola, Luli, estamos en Heidelberg. ¿Dónde es esto? En el oeste de Alemania. Estamos en el... Hira. Hace un mes ya estamos de gira y, bueno, termina en septiembre. Así que muy contentos de estar tocando y dando la vuelta. ¿Cuánto hace que están ahí, chicos? Desde el 20 de junio. ¿Desde el 20 de junio? Ah, está bien. Perfecto. Y es... No, no es el primer país que están ahora ya en Europa. Me dijeron que arrancaron la gira. ¿Cuándo? No, arrancamos el 20 de junio. En verdad, aterrizamos el 10, pero tuvimos que hacer cuarentena para no ser tan específicos. Exacto. Y después estemos en Eslovenia y toda Alemania. Y después vamos a República Checa, Bélgica y Holanda. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, chicos, quiero que le cuenten a la gente también cómo empezaron. Porque además ustedes, bueno, ahora están ustedes dos, pero en realidad son una banda también numerosa. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo surgió formar esta banda que además podríamos decir que no es de un género o un ritmo quizás tan popular? Tienen como su personalidad. Bueno, sí, somos un poco eclécticos. La verdad es que hacemos ritmos latinos o ritmos del mundo. Fusionamos como folclore de todos lados, de los lugares que recorremos. Hace 10 años que venimos girando sin parar. A veces tuvimos 7 meses sin volver a casa, desde el 2011. Y bueno, esto se ha vuelto como nuestro estilo de vida y de arte, ¿no? Juntar músicas de alrededor del mundo y fusionarlas y hacer una versión propia de nuestras aventuras. Una pregunta pava les voy a preguntar, pero bueno, que tengo que decir la duda. ¿Les pasó alguna vez de levantarse y no saber en qué lugar están? Bueno, sí, algunos que sí, nos ha pasado de todo. Digo, porque el que viaja tanto, cuando viajas mucho, por ahí te levantas, no sé, te acostas en un lado, te levantas en otro, en otra ciudad y no sabes dónde estás. Sí, 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 pasa mucho, 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 mucho. Igual hay que tener, muchas veces hacemos el chiste porque creo que una vez le piseamos de ciudad diciendo, hola, tal, tal, y era la otra. Ah, claro. Y ahí como que estamos. Qué heavy. Por favor, son paquillas y venimos, no me tengo que confundir, no me tengo que confundir y, bueno, eso nos pasó. A vos te pasó. A mí me pasó, creo que una vez tiré una de esas. Hágase caro. Pero no, como. Y cómo hicieron para ubicarse, porque tengo entendido que empezaron a dar vueltas por ahí por el 2011, 2012, China, no había GPS, no tenían celular, ¿cómo se ubicaban? Bueno, sí, el primer viaje que hicimos, la primer gira en 2011, la hicimos con mapas de papel. Wow. Mirá. O sea que teníamos un cajón en el auto, en la parte. Se cayó el celular. Tranquilo. No se preocupen, no pasa nada. Entrada de un garage. No se preocupen, no pasa nada. Queríamos estar afuera. Claro, porque está lindo. Bueno, había tres cajones mapas de todas las ciudades y después en 2012, 2013, porque el problema era que no habían, que no estaban todos los mapas cargados en el, viste, que en el, en el. Pero tenías que como descargar. Wow. A los mapas. Tenías que ir a Garmin a descargarte los mapas en el GPS, entonces bueno, íbamos con mapas de papel. Y después en China no hay Google ni Facebook todavía. Wow. Y nada. Entonces fue una gran aventura. Estuvimos 35 días allá, hicimos 20 conciertos. Muy, muy, muy loco todo. Podríamos hablar, varias entrevistas de China. Qué bueno. Y cómo es, bueno, esto que ustedes decían, ¿no? De que es música folclórica de diferentes lugares y cómo en esa mezcla, ¿no? De cada lugar, cómo lo toma la gente, se siente identificado, porque tengo entendido como que termina siendo todo mucha vibra, mucho baile, salto, como que hay mucha energía ahí cargada en ese estilo. Bueno, sí, en los shows cada país, viste, reacciona de alguna manera particular a la música que no conoce. A veces hay unos que escuchan más y después se entregan, otros que más desde el inicio ya arranca a un ritmo así como arriba, o un ska, o rock, o un polkas, o cualquier... Hace poco con unos chamamés se prendieron fuego. El tema es que transmitieron un poco de alegría y una buena vibra con las canciones. Ahora también estamos haciendo canciones tranquis. Si bien el público está como poco ostentado, terminan todos bailando. Y los shows ahora, otra cosa loca que nos pasó es que como que una hora es medio poco. O sea, nos están pidiendo como que sean de dos horas, una cosa así. Y estamos tocando como toda la canción. Estamos sacando las ganas pandémicas de tocar. O sea, tocamos como, qué sé, bocha, como 27 temas en las últimas listas. Qué impresionante. ¿Y cómo modificó la pandemia todo esto? Bueno, los conciertos acá son los fines de semana, solamente aires libre. Entonces, bueno, la banda lo que termina haciendo es trabajando más fuerte los fines de semana, porque en la semana las salas donde antes tocábamos en el ritmo era tocar en la semana en salas cerradas y el fin de semana en festivales, y ahora son solo festivales. Pero igual funciona bárbaro, porque como habilitaron todos los aires libres, hemos tenido un montón de llamados para tocar porque no hay muchas bandas de gira. Entonces, como que somos un poco afortunados en ese sentido, porque la verdad que nosotros en abril se habían caído todos los conciertos porque parecía que se cerraba todo, y en mayo nosotros dijimos, bueno, esperemos a ver qué pasa hasta último momento. Como que tuvimos esa decisión de flexibilidad, y en mayo empezaron a caer fechas y fechas y fechas y fechas. Así que, bueno, nada, estamos acá y estamos medio solos en el circuito. Y disfrutando de poder subirse al escenario, que en este contexto no es poco. Pero también les quería preguntar, porque ustedes tuvieron una participación, no solamente desde el costado musical, sino también en lo actoral, podríamos decir, en lo visual, en la Casa de Papel. ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros en 2011, cuando arrancamos a girar, sí, cuando arrancamos a girar en 2011, conocimos la canción Bela Chau. Sí. Y empezamos a hacer, hicimos una versión en vivo, una versión de álbum, un videoclip, y cuando salió todo el boom de la Casa de Papel, mandamos nuestra versión muy humildemente a la serie, ahí están las imágenes de la serie, mandamos la versión a la producción, diciendo, bueno, nosotros somos una banda argentina, tenemos esta versión de Bela Chau. Y justo el director estaba escribiendo la tercera temporada y le encantó la música y le pareció que encajábamos perfecto en el guión. Así que bueno, nos invitaron a actuar en esa secuencia que se está viendo ahí con Helsinki Nairobi y dos partes de la banda sonora. Qué bueno. Y cómo, perdón, pero lo llamó directamente el director, un asistente, con quien habló. Digo, eso también es, me imagino que habrá sido veo sorpresivo. Y lo otro que les quería preguntar es cómo les llega a ustedes Bela Chau. Bueno, sí, nos escribió la productora y después Jero que justo tenía que ir a España para unas ferias así de trabajo de música, se juntó con el director y con los guionistas, el musicalizador, todo eso, y ahí cerraron el acuerdo. Sí, 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 como que eligieron las canciones y todo. Y después la canción Bela Chau nos llegó en un festival de unos carpinteros tradicionales alemanes que estaban de fiesta porque habían terminado una obra, así, una construcción muy importante. Y uno se subió al escenario y nos pidió que toquemos una canción que estaba escrita en una partitura y nosotros no teníamos ni idea y dijimos, bueno, nosotros la tocamos, pero vos cantá. Y cantó Bela Chau y todo el mundo se prendió fuego. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué es esto? Y empezamos a averiguar un poco más y, bueno, y ahí desarrollamos nuestra versión y lo que tiene de particular Bela Chau, ¿se escuchan los cuervos? No. Lo que tiene de particular Bela Chau. Estamos escuchando Bela Chau. Es una canción que es muy transversal, ¿no? Se conoce en muchos países, en todas las edades, o sea, es como que rompe hielo porque la tocás en cualquier lado y la gente la conoce, más especialmente ahora. Así que, bueno, fue un poco nuestra bandera. Y además de la resistencia y todo lo que implica ser independiente y músico viajero, con lo cual fue un poco un emblema y después, bueno, nos llevó a toda esta aventura de Netflix. Hay varias versiones, ¿no? Tengo entendido. Hay una versión polaca, hay otras versiones de distintos países también. ¿Cómo hicieron ustedes? Se sentaron y dijeron, bueno, vamos a buscar la mejor versión. ¿Cómo se manejaron con eso? Hay miles de versiones. Es una canción que fue como que un himno referencial de muchas décadas. En los 40, en los 60, volvió, volvió en los 80. O sea, fue como que ha tenido un recorrido muy loco. Con distintos artistas, ¿no? Que han sido como los más representativos. Y hoy en día ya hay miles. Nosotros lo que nos pasó fue que queríamos hacer una versión que tenga como un espíritu aguerrido, ¿no? Como que tenga mucho power y que sea divertida y que respete un poco el espíritu. Muy pan. Y que esté increíble. Fue como el desafío. Si vamos a hacer una versión de la puta madre. Si hacemos una versión de Bella Chao, tiene que ser una versión buena. Y eso fue como, nada, hace un montón de años que arrancamos con eso. Fue nuestra bandera un montón de tiempo. La grabamos en un disco. Hicimos el videoclip. Y recién salió en La Casa de Papel hace un año o dos. Pero ya veníamos hace rato. Cuando salió fue, uh, qué loco esto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Chicos, Vicky y Jero, ¿saben que nosotros acá en ATR somos un poco de jugar con los entrevistados? De ponerlos a prueba. Y vamos a hacer un juego con ustedes, no vamos a hacer la excepción. Que tiene un poco que ver entre el viaje y La Casa de Papel. Y ustedes que andan por todos lados, girando por todos lados. ¿Les parece? Dale. Perfecto. La idea es que nosotros les vamos a decir una ciudad, que también va a estar relacionada con los personajes de La Casa de Papel. Y ustedes nos van a tener que decir a qué país corresponde esa ciudad. ¿Se copan? Bueno. Dale. Vamos con la primera. A ver qué es Estocolmo. Suecia. Suecia. Correcto. Rápida. ¿Pasaron por Suecia? ¿Conocen? Sí. En una ciudad más al sur que se llama Malmo. Qué lindo. Excelente. Ahí tenemos la segunda. Ahí tenemos la segunda. Vamos con el segundo o la segunda ciudad. Que es Tokio. Que es Tokio. A ver vos, él la tiene que sacar. Sí. Sí. No, que es Japón. Bueno, Japón sí, estuvieron en Japón. La tercera o el tercero. Sí, sí. Stenbergs. Estados Unidos. USA. Exacto. USA. Bien, 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 bien. USA. USA. El próximo. ¿Cuál es? ¿Eh? Lisboa. Vos. Subal. Bien. Bien. Sergito me mira como decidos son fáciles. El camarógrafo. A ver, hay otro que es más fácil todavía. Más fácil todavía. Río. Río. Río de Brasil. Brasil. Vale. Nairobi. El próximo. Este es un poco más difícil. Y ahora Sergito me levanta la serie, la seca. Es de un país de África. Sí. Es Burkina Paso. Sí. Es un país americano. Va por ahí. Es Kenia. Bueno, igual estuvieron bien. Estuvieron bien, más o menos ubicados. Estuvieron ubicados. Estaban rumbiados. La última. ¿Cuál es? Moscú. Ah, Rusia. Es mejor el número 3. Moscú, Moscú. Rusia. Sí. Sí. Exacto. Bueno, bien, la verdad. Sí, no, muy bien. Muy, muy bien. ¿Hay algún país así de allá que sea parecido a Argentina, digamos, al público argentino? Sí. Todos tienen un poquito. A ver. Bueno, Italia, lo con Italia tenemos mucho. Festejamos igual cuando salimos campeones. Bien. Qué exacto. Bueno, por ejemplo, con Italia somos muy, muy similares. Con la forma de ser, las tradiciones. Italia es el más característico. Pero después, por ejemplo, con Rusia también tenemos muchas cosas en común. Mirá vos, qué sorpresa. No me la esperaba esa. Y yo les quería preguntar, ¿qué país les gustaría conocer y llevar su música? Que todavía no hayan ido. Ok, quizás les da curiosidad llevar su música. Ay, me parece, me parece que me voy a quedar con la intriga un ratito más. De qué país les faltó, me parece que me voy a quedar con la intriga un poquitito más. Pero les digo que estábamos mirando ahí las escenas de la Casa de Papel en donde esto le quería aclarar a la gente. Porque capaz la gente solamente cree que ellos hicieron la música para esa escena en la Pampa Argentina. No, están ellos, los que están ahí, con Nairobi y Helsinki ahí bailando, jejeje. Son ellos también. ¿Dónde se grabo esa escena? Porque nos dice la Pampa, pero hay que preguntarle. No, pero no creo que sea la Pampa. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Estábamos hablando, volvimos un poquito. ¿Están Vicky y Jero? ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Ah, perfecto. Se colocó la conexión, ¿nos escuchan? Sí, nos escuchamos. Justo estábamos hablando y nos preguntábamos si la escena de la Pampa, sí, los vemos, los vemos, de la Casa de Papel, ¿en dónde se grabó? No se grabó en la Pampa, de verdad, o sí. No, 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 se grabó en Segovia, el norte de Madrid. Mirá. Segovia y la Pampa, un solo corazón. No, y yo les había preguntado, que justo fue cuando se cortó, ¿qué país les gustaría conocer, llevar su música, o que les da curiosidad, quizás, ver cómo reaccionaría el público que todavía no hayan ido? ¿Vos tenés alguna preferencia? Bueno, estamos con muchas ganas de lograr ir a México. Sí. Que tenemos una gira pendiente que se nos canceló por la pandemia y este año también se nos canceló por la panza. Es donde más nos escuchan, además, nunca pudimos ir, así que estamos como con muchas ganas de andar por allá. Acá estamos girando con panza incluida. Sí. Todo una travesía. Y con Galileo, también. Sí, mira, ahí está. Acá la familia. Ahí está Galileo. Ahí está Galileo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, les pregunto. ¿Y ahí está el Gali? ¿Tienen pensado, chicos, en algún momento decir, bueno, listo, ya giramos un montón, ahora estaría bueno, nos quedamos acá, en este lugar, que Galileo crezca acá, vaya a la escuela acá, ¿o tienen pensado seguir así hasta, bueno, hasta que pinte? ¿Cómo, cómo? Hablaste con mi suegra. ¡Uy! La suegra mandó mensaje, me mandó mensaje. Chicos, ya es hora, ¿no? Ya estuvieron un montón dando cuenta por todos los que están con mis contos. Claro, le salió medio la tía, la tía inquisidora le salió. Le salió la... Uy, se colgó, a ver. Le salió la tía de adentro. No, y dijeron, no, y cortamos. Cortamos. Dijeron, no, no, no. Sale la tía inquisidora en el almuerzo familiar el domingo. Ahí estaba la...